Bienvenidos a un nuevo video de zeponline.com y este es el curso tutorial de google fotos donde vamos a aprender todo lo que es relacionado con la aplicación de google fotos el día de hoy tenemos el liberador de espacio en google fotos es nuestro capítulo 23 de este curso tutorial ya vamos a explicar ya cómo funciona en profundidad ya vimos más o menos una idea de cómo funcionaba en el vídeo anterior hoy vamos a verlo en acción así que lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación de google fotos para acceder al liberador de espacio podemos darle aquí el menú nos da a liberar espacio con opción inmediata si no podemos venir a la biblioteca hacemos scroll hasta utilidades y ya luego elegimos el área liberar espacio y liberar espacio ya puedes liberar espacio dice estos elementos ya tienen copia de seguridad con la calidad que elegiste podrás seguir viéndolos cuando quieras en google fotos si le damos a más información nos dice que elige el tamaño de carga de tus fotos y vídeos ahí está todo cómo cambiar el tamaño de carga y explica si quieres limitar el uso de datos para copias de seguridad información sobre el almacenamiento en el pixel se mantienen las opciones de copia de seguridad de los beneficios entre otras cosas las nuevas copias de seguridad ocuparán espacio de almacenamiento de tu cuenta de google ahí nos dice más o menos cómo se maneja todo esto incluso cómo reducir el tamaño de la foto todo esto está bien explicado aquí ahora vamos a darle clic a liberar espacio vamos a verlo en acción lo que tenemos el día de hoy si vamos a liberar espacio él va a calcular dice liberarte 257 mb ahora tiene más espacio para guardar fotos y vídeos en tu dispositivo él me borró del dispositivo la foto que ya yo tenía en google fotos y la que tengo obviamente en google fotos cuando entre la aplicación seguirán viéndose ahí solamente que no estarán como nosotros descargadas localmente en el dispositivo como como nosotros estamos acostumbrados si le gusta el vídeo like comparte si usted cree que le puede servir a alguien más y no olvide suscribirse a mi canal para más vídeos del curso tutorial de google fotos en el próximo capítulo veremos la carpeta segura en android 12 o en el pixel 6 en esta en esta ocasión y ustedes van a saber una de la ventana de tener un pixel es que tenemos algunas funcionalidades que no tenemos en versiones normales de dispositivos android hasta la próxima